La ministra ha aterrizado aquí en la base española de Herat a las cinco y media de la madrugada hora española. Inmediatamente después ha pronunciado un discurso frente a los soldados y les ha dicho que son imprescindibles. En cuanto al cabo fallecido ha dicho que España tiene una deuda con él. Después se ha acercado al hospital que hay aquí, el role 2, donde están ingresados los cinco heridos. Ha mantenido una pequeña entrevista con ellos. Heridos que por cierto han decidido quedarse aquí y continuar hasta el final con su misión. Después la ministra se ha entrevistado con el jefe del Estado Mayor, Juan Carlos Aparicio, que le ha explicado el contexto en el que se produjo ese ataque ayer, en esa zona donde hay una gran concentración de insurgencias, según le ha explicado a la ministra. Se ha producido una pequeña misa en el hangar de esta base española e inmediatamente después la ministra ha regresado a España para la repatriación del cuerpo a Canarias. Gracias.